¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, como ya eran en el título y como están viendo actualmente, pues les tengo una historia. Y sí, es cierto, pues renuncié, es cierta la información que ustedes ven. Y pues quiero explicarles qué pasó, qué va a pasar con Rochi en el futuro. También quiero pues servirles como de información para las personas que estén interesadas con trabajar con las instituciones gubernamentales, etc. Entonces pueden servirles esto como una base o información, aunque no me las sé todas. Pero igualmente pues les cuento mi experiencia y bueno, así que no sé ni por dónde empezar. Como dicen por ahí, empecé desde el principio. Así que bueno, ustedes, para los que me siguen, ya han visto otros videos donde yo he hablado, donde yo trabajaba. Yo trabajaba con un organismo gubernamental. Y bueno, para explicarles un poquito con respecto a la estructura de instituciones aquí gubernamentales, pues a grandes rasgos se divide en dos, que es con ministerios y con organismos. Los ministerios son aproximadamente como 23 ministerios, que ahí están pues el ministerio de empleo, de cultura, de turismo, de transporte, de educación, de salud. Y pues así puedo continuar, etc. Y después siguen los organismos, que estos organismos pues son muchísimos más, son muchísimos. No sé cuántos, no los he contado, pero sí. Y que comparten estos dos, pues hay algunos beneficios que comparten, que prácticamente lo mismo con un ministerio que con un organismo. Pero podríamos decir que los organismos son independientes. Entonces ellos hacen pues un ejemplo para seleccionar sus empleados, pues lo hacen de una forma. De pronto se rigen algunas reglas diferentes a lo de un ministerio. Entonces hay que tener eso en cuenta. Las ventajas de estar en un ministerio que me han dicho, la verdad no lo sé. Cuando tenga esa información se las daré. Que la diferencia de un organismo, por ejemplo, tú trabajas con una sociedad, la sociedad de alcohol. Y tú puedes cambiar de puesto o tener una promoción o tener un ascenso dentro de la misma sociedad, dentro del mismo organismo. A diferencia del ministerio, que en este caso pues tú puedes cambiar de puesto. Si, por ejemplo, tu puesto es ayudante administrativo, puedes desempeñar ese mismo puesto en diferentes ministerios. No sé qué de cierto sea y no sé cómo de fácil sea. Cuando tenga esa información, como les digo, se los diré. Ahora, otros me dirán, bueno, tú renunciaste por este video. ¿Qué? Yo les dije a ustedes de qué había pasado. Si no saben de qué es lo que estoy hablando, pues vayan y lo vean. Pero no, no es a causa de este video que les mostré que yo renuncié, no para nada. Yo renuncié porque se me abrieron otras puertas en otro sitio. Y por eso fue que lo hice. En donde yo estaba, pues sí habían posibilidades de ascender. Pero tocaba, pues había unas trabas. Como por ejemplo el tiempo. Como por ejemplo un examen. Como por ejemplo a ver la vacante. Las penalidades. Bueno, etcétera. Entonces, por X o Y razón, yo ya llevaba con esta empresa casi cinco años. Yo empecé como estudiante esta ayer, que yo también les había dicho a ustedes en algún video. Como pasante. Estuve allá durante un año. Y después ya pues me contrataron como indefinida o regular, podemos decir, puesto regular. Entonces, desde el 2019 yo firmé, pero yo empecé con ellos desde el 2018. Entonces ya pueden ver que ya había hecho una carrera bastante larga. Ya que acá no se acostumbra o no todos duran años y hasta pensionarse en una empresa. Normalmente hay muchos que cambian cada año, cada dos años. Solamente hay algunos que se quedan por bastante tiempo. Pero pues es normal que haya una rotación de empleados. Entonces, al ver todo esto, pues, ¿qué hice yo? Pues buscar afuera. Y hay un sitio de internet para los que no conocen o los recién llegados, que según tengo entendido, si tú tienes un permiso de trabajo abierto, si tú tienes una residencia permanente, obviamente si eres un ciudadano, pues puedes postular a estos puestos. Aquí pronto sí les dejo aquí la imagen de dónde es que ustedes deben inscribirse. Uno se inscribe y le llegan pues todas las ofertas laborales con respecto a los ministerios. No sé si también a los organismos o tendrías que inscribirte a como la bolsa de empleo de ese organismo para que te lleguen las ofertas laborales. Pero aquí son todo lo que es con ministerios. Entonces, te llegan las ofertas laborales como si tú estuvieras inscrito en una bolsa de empleo, pero solo a nivel ministerial, a nivel de instituciones gubernamentales. Y pues tú postulas, o sea, tú envías tu candidatura, envías tu CV después de hacer la inscripción y todo. No tienes que hacer ningún examen en ese momento. Después, cuando algún organismo, pues algún ministerio se interese en tu perfil, pues entonces, si no has presentado un examen, debes presentar el examen. Y este examen, pues son dos exámenes. Anteriormente, las personas que pasaban, porque tenían que pasar con un mínimo de porcentaje, estaban en una bolsa de empleo, pues de los aceptados, podremos decir, por cinco años, en donde esta persona podía postular a varios ministerios hasta conseguir una oferta laboral durante esos cinco años y ahí quedaba como su perfil. Si un ministerio estaba interesado, podía ir a esta bolsa de empleo de aceptados para ver cuál perfil le puede interesar y llamarlo luego. Pero actualmente, creo que desde hace un año, este examen ya no tiene como un título de que fuiste aceptado o fuiste rechazado. Esto es que tú pasas este examen o tú presentas el examen y con este porcentaje te quedas durante un año. Entonces, te quedas en esta bolsa de empleo durante un año. Si hay un ministerio que esté interesado en tu perfil, pues va a ver que ya presentaste tu examen. Es obligatorio presentar el examen y, pues, te llamará de acuerdo a tu perfil y, pues, me imagino que también al examen que presentaste. De acuerdo a eso, pues, te van a llamar. Si no te llaman, pues, entonces tienes que esperar hasta un año para volver otra vez a presentar el examen. De pronto, si tu porcentaje, tú crees que fue muy bajo, pues, volverlo a presentar. Yo diría que un porcentaje bajo es menos de 65% hacia abajo. Eso sería como un porcentaje bajo, creería yo, según mi experiencia. No sé cómo lo ven ellos. Y después, pues, ya cuando el ministerio está interesado, pues, te llama a entrevista. Ah, antes de la entrevista, bueno, el examen de qué consta, son dos exámenes. Durante el día, el día que tú vas a hacer la presentación del examen, se hace en línea y, pues, a partir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche presentaré el examen. Obviamente tienen unos tiempos. El primero es como de una hora y media y el segundo es como de 40 minutos, una hora, algo así. Me acuerdo muy bien. Y desde el momento en que tú ingresas, obviamente tienes que hacer una preinscripción antes, pero desde el momento en que tú ingresas ya el cronómetro empieza. O sea, tienes esa hora y media para presentar tu examen. Son unas 40 preguntas. Bueno, no sé, son como... La primera es un test de personalidad. Entonces, ¿qué es? Son de misa en situación. Esto traducido es como casos. Entonces, te ponen así un texto largo donde te dicen y te exponen el caso y que lo que usted haría. Te dan una respuesta de opción múltiple y tú escoges la cual es mejor. Hay algunas que son evidentes. Otras que uno dice no todas son malas, pero hay que escoger la mejor de todas esas malas. Y lo otro que también, pues, hay que tener una buena comprensión y lectura rápida. Ya que, como les digo, estas preguntas se responden en un minuto, minuto y medio cada una y, pues, son párrafos bastante largos si tienes que entender la pregunta o la misa en situación, el caso que te están dando, para poder responder con base a ello. Esta es la primera examen. Y el segundo, de acuerdo a tu materia, un ejemplo, yo me inscribí en el sector de finanzas, contabilidad y administrativo. Pero también hay otros que son de laboratorios, hay otros que son de animales, hay otros... Bueno, diferentes sectores, ¿no? Entonces, en ese, pues, era más matemático. No matemáticas, sí, de física y finanzas y cosas así. No, no son tan complicadas realmente. Son de fórmulas simples, podríamos decir. Pero igualmente, pues, tienes que leer, entender la pregunta y, pues, resolverlo, obviamente. En el tiempo que te dan. Si no lo logras, pues, obviamente, te van a evaluar de acuerdo a las preguntas que respondiste y, pues, obviamente, el porcentaje va a bajar. Así que, bueno, después de que ya has pasado tu examen anteriormente, pues, se demoraron un poco más en responder, pero no en esta ocasión, pues, la respuesta estuvo tres días después. Así que, bueno, después de que me informé de que no iba a haber un pasaste o perdiste. Entonces, era esperar la llamada y, pues, efectivamente, el ministerio me llamó. Me dijo que si estaba interesada, obviamente que sí, que presentara una entrevista. Las entrevistas normalmente son de 30 minutos, máximo 40. En esta ocasión era de una hora. Obviamente me asustó. Dije, bueno, me van a hacer casos de misa en situación igualmente y, de pronto, casos más técnicos con respecto al puesto que postulé, que envié mi hoja de vida. Y no, era 30 minutos, como ellos, exponiendo de qué se trata, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que hace el ministerio, etcétera. Y los otros 30 minutos, pues, sí, era entrevista. No era la típica entrevista que yo ya les he hecho a ustedes de ejemplo, como, por ejemplo, que me tocó a mí en mi primera oferta laboral, que es con el organismo con el que estaba, sino era más basado en lo que ellos necesitaban. Yo ascendí a técnica en pagos o técnica en remuneración, podremos decir. Y esto es de nómina. Y te preguntan con base a eso qué experiencia tienes con respecto a eso, qué misa en situación o problemas se te han presentado con base a eso, qué conocimientos tienes o estudios con respecto a esto. Todo era relacionado a ello. Ellos no me preguntaron ni qué títulos tenía, ni de dónde venían, ni cuánto iba estudiado, ni nada de esas cosas. Solo con base a eso, más las misa en situación, que fueron bastantes. Yo creo que por lo menos unas 10. Y es de qué yo haría o cómo reaccionaría con base a la información que ellos me daban. Era sobre todo, pues, de servicio al cliente, sobre todo de cómo era con mis compañeros, sobre todo con el trabajo, con problemas que se podrían presentar, con el estrés, etcétera. Cosas así que me acuerdo hacía grandes rasgos. Y después de esto, pues, todo pasó tan rápido. En una semana, pues, prácticamente ya me habían contratado. Me pidieron referencias personales aquí estando en Canadá, en Quebec, personales y profesionales. Entonces, efectivamente, hicieron otras referencias como referencias judiciales y otras como cinco clases de referencias diferentes. Me hicieron firmar un papel autorizando esto y ellos, pues, investigaron de su cuenta, obviamente. Me hicieron enviarle las evaluaciones comparativas porque para que lo tengan en cuenta, si ustedes quieren postular a un puesto con un ministerio, con un ministerio o una institución gubernamental, siempre les van a pedir las evaluaciones comparativas, que yo ya he hablado de esto en otro video, que si no, pues, se los dejo aquí en pantalla para que lo tengan en cuenta, a diferencia de un privado, de una empresa privada. Ahora, muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay de tanto de un público, de una empresa pública o una entidad pública como una privada? O sea, ¿qué tanto interés tiene? Bueno, primero, yo siempre he querido trabajar con los ministerios. Si me preguntan por qué, la verdad no sé ni por qué, pero siempre lo he tenido en la cabeza. Eso fue lo primero que quise hacer cuando llegué aquí como inmigrante hace unos cuantos añitos. Y, pues, si ustedes me preguntan qué diferencias hay, pues, sobre todo la estabilidad. Recuerden que nosotros acabamos de pasar una pandemia y, lastimosamente, muchas empresas privadas tuvieron que cerrar. Yo, mi experiencia y mis estudios en Colombia eran de administración turística y hotelera. Y eso fue uno de los sectores más golpeados en todo el mundo. Entonces, aquí no fue la excepción. Si yo hubiese estado en ese sector, pues, me hubiese quedado sin trabajo. Obviamente, aquí hay una ayuda para las personas desempleadas por algunos meses mientras consigue nuevamente trabajo. Igualmente, el gobierno también dio otras ayudas adicionales. Pero igual es quedarte sin trabajo. Entonces, siempre lo he pensado por la parte de estabilidad, ya que, como acá dijeron, lo dijo el mismo ministro, que todos los empleados de función pública, ninguno iba a salir de su empleo. Por ejemplo, aquí hay un ministerio de turismo. Obviamente, no creo que tuviesen mucho trabajo en la época de pandemia, pero igual no fueron despedidos porque, pues, ningún profesional o técnico, bueno, lo que sea, que trabajase con una entidad pública fue despedido, a diferencia de otras empresas privadas. Sobre todo, creo que esa es la principal. Y la segunda, con respecto a la jubilación. Todas las personas que trabajan aquí, creo que deben ser residentes permanentes, obviamente ciudadanos, creo que esas dos, todos los que trabajen aquí, en Canadá, tienen, y pues en la provincia de Quebec, tienen derecho a una jubilación por parte federal y por parte provincial. ¿Esto qué quiere decir? Un monto que te van a dar mensualmente después de que te jubiles, que va a llegar, pues, a tu cuenta hasta que te mueras. Pero, obviamente, pues, no es exorbitante este dinero, pero entre las dos, pues, algo se hace, como dicen por ahí, no vas a vivir como rico, pero, pues, podrías al menos pagar un arriendo y comer. Pero, por eso mucha gente hace, aparte, otro ahorro para jubilarse y recibir dinero de ahí, que eso es sobre todo para las personas que trabajan en empresas privadas, pero también empresas públicas lo hacen, pues, igualmente para pagar menos impuestos y todo eso. Entonces, también es otra estrategia que hacen. Pero, igual, los funcionarios públicos tenemos como un seguro de jubilación que va a venir a ayudarnos cuando estemos jubilados. O sea, un ejemplo, vamos a recibir la jubilación o el dinero del provincial federal más la función pública, porque también nosotros ahorramos ahí un dinero y la función pública nos da el doble de lo que ahorramos. Esto sí es obligatorio, o sea, esto no es que tú escojas qué porcentajes, son obligatorios, que te descuentan en cada pago hasta que te jubiles. Obviamente hay algunas penalidades, etcétera, de acuerdo, pues, al tiempo que cotizaste, pero, pues, esto es en otro video. Así que, bueno, esa era la noticia que les quería dar, pues, en sí, para las que todavía no les quede claro, yo trabajaba con un organismo gubernamental y ahora, pues, estoy trabajando con un ministerio. Entonces, antes era agente, agente a la verificación o, pues, como un ayudante de un técnico y ahora soy una técnica. Entonces, ese fue el ascenso que buscaba yo. Obviamente de ahí se puede seguir ascendiendo como a profesional, a coordinadores, directores, etcétera. Por el instante soy técnica y, pues, veremos más adelante. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos, entre ellos tener un diploma universitario. En mi evaluación comparativa, pues, la tengo. Entonces, puedo ver un poco más arriba, pero eso será más adelante. Ahorita continúo, pues, en mi camino profesional. Y esa era la noticia que les quería dar. Entonces, espero les haya ayudado también esta información para las personas que estén buscando también empezar su carrera con alguna institución gubernamental. Y, como siempre, si les gustó el video, deditos arriba. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué otro tema quieres que hablemos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.